Vamos a ver Muestreo ¿Eso qué es? A ver, tú cuando tienes que hacer una encuesta para saber algo La puedes hacer al azar Pero al azar de verdad O al azar mal hecho, por ejemplo Si yo hago una encuesta de voto Y me voy a la sede del PP La estoy haciendo mal O no Porque me va a salir que todo el mundo va a votar PP Mal hecho Cuando tengo que hacer una encuesta en un pueblo Me puedo ir Por ejemplo, me voy Al instituto A la hora de salir Mal muestreo Porque todo el mundo que hay allí no puede votar ¿Qué me van a decir? Entonces yo tengo que elegir Cuando tengo que hacer una encuesta O le pregunto a todo el mundo ¿Por qué no le pregunto a todo el mundo? ¿Eh? No, porque me sale carísimo Pones a una encuesta Preguntándole a todo el mundo Y vaya casa por casa Y te pones preguntando A quién vas a votar Es como hacer las elecciones Me sale carísimo Pero lo que yo hago es cojo una muestra En vez de coger las 30.000 o las 50.000 personas que viene a Estepona Cojo 500 que me sale más barato Pero ¿Cómo elijo a esas 500? No me puede ir al instituto No me puede ir al AC del PP Tendría que elegir sitio Y lo más fácil sería coger el padrón de Estepona Que es donde están todos los habitantes Y coger la lista Y elegir al azar Este, 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 este ¿Vale? Este es un muestreo Aleatorio Simple Esto es Coge la lista Y pon el de a un 500 ¿Pero qué pasa? Que vas cogiendo una lista Ahora coges uno Te va, no sé qué Tienes que dar la vuelta a la hoja Es más fácil hacer un muestreo aleatorio sistemático Uy, he puesto aleatorio Aleatorio sistemático Es que si tengo Vamos a poner que Estepona Tiene 50.000 habitantes Y quiero coger 500 Pues divido 50.000 Entre 500 Que me da ¿Cuánto? ¿Eh? 100 Y entonces me cojo la lista de habitantes Cogo el primero Luego me salto 100 Cogo el 101 Me salto 201 301 Y así hasta el final Y al final voy a tener Voy a llegar 49.901 Y voy a tener 500 personas ¿Vale? Eso es bastante aleatorio Lo suyo sería coger la hoja de cálculo La base de datos Y que me lo hiciera ella Me va a elegir 100 personas al azar Tendría que ponerle alguna condición Pero vamos Esta forma se llama aleatorio sistemático Porque sigue un orden De 100 en 100 Pon, pon Y es mucho más fácil Pero no siempre se da eso Por ejemplo Si yo quiero coger Un muestreo aleatorio Teniendo en cuenta El sexo de las personas Tengo que tener en cuenta Cuántos hombres y cuántas mujeres Tengo que coger ¿Vale? Por ejemplo En Estepona Vamos a suponer Que Estepona fuera El paraíso Un muestreo Esto se llama aleatorio Estratificado Y en Estepona hubiera 10.000 hombres Y 40.000 mujeres ¿Cómo elegimos a las 500 personas? ¿Elegimos 250 hombres y 250 mujeres? No Tendríamos que elegir Una proporción de hombres y de mujeres Según el número de habitantes que hay Entonces ¿Qué se hace para saber cuántos tienes que coger de cada uno? Pues te coge ¿Quieres coger 500? Te coge y divide Hay 10.000 hombres De 50.000 personas Y eso lo multiplica por 500 Y se sale que tiene que coger 100 hombres Y mujeres ¿Cuántas cogerá? Si hay 40.000 mujeres De 50.000 Tendrá que coger 400 mujeres Entonces El número de personas que coge para hacer la encuesta Es proporcional al número de hombres y mujeres que hay De modo que en la encuesta Pues decimos De los hombres La mayoría le gusta No sé qué De las mujeres Pues no Eso es el paraíso Entonces Poco hay de selectividad en esto Pero bueno Algunos hay Por ejemplo Aquí hay uno ¿Vale? Lo obviase ¿Borro? ¿O robo? ¿Borro? Te dicen aquí En una empresa de gas Trabajan 150 personas en mantenimiento 450 en operaciones 200 en servicios Aquí como es España 100 directivos O sea Aquí de cada 4 que trabajan Uno manda Esto es grande Dice Con objeto de realizar una encuesta laboral Se quiere seleccionar una muestra de 160 trabajadores Para no preguntarle a todos Cojo 160 Y le pregunto a esos 160 Por muestreo La Torre es certificado Con afijación proporcional Es decir Que es proporcional Al tipo de trabajo que hace cada uno ¿Qué número de trabajadores tiene cada grupo? Pues me cojo y digo Como veis Yo tengo en total 900 personas ¿Cuánto tengo que coger de mantenimiento? Pues de mantenimiento tendría que coger Hay 150 De 900 de mantenimiento Lo multiplico por 160 Y me queda que tengo que coger 30 de mantenimiento De operaciones Hay 450 De 900 Por 160 Y quiero coger para la muestra Esto es 90 personas De servicio Hay 200 200 de 900 Por 160 Son 40 Y directivo hay 100 de 900 Por 160 Son 20 Obviamente La suma de todo Tiene que ser 180 120 180 Esto no Cae Puede caer De todas formas Lo tenéis que saber Y eso es un tema entero Y del tema entero Lo único que cae es esto Cómo repartir la gente Para hacer una muestra En condiciones ¿Vale? Algo Algo Uno 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 Gracias.